Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12 y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Si bien ya hemos expuesto el versículo 1, vamos a dar lectura desde el versículo 1 al versículo 8 para que tengamos un poco el contexto donde nos encontramos, ¿sí? Hoy día vamos a comenzar una nueva serie de prédicas en esta sección de Romanos, la cual van a tener el título de Renovando Nuestra Mente y va a ser una manera en la cual Dios, a través de su Palabra, quiere renovar nuestra mente en diferentes áreas de nuestra vida. Hoy día vamos a hablar acerca de qué es renovar nuestra mente, cómo debemos renovar nuestra mente y específicamente cómo debemos renovar nuestra mente en el servicio dentro de la Iglesia, que es lo que Pablo va a mencionar comenzando esta sección práctica de la Epístola a los Romanos. Pero como siempre, hermanos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en todos, ¿sí? Agradecemos, Señor, esta mañana por tu misericordia, por un tiempo más que tú nos regalas para aprender tu Palabra, para conocerte más. Te ruego, Señor, de que tú puedas obrar a través de un siervo inútil y puedas, Señor, tú de alguna manera hacer que tu Espíritu Santo, Señor, obre en la vida de cada una de las personas que está acá, guiándonos hacia Cristo, hacia el Evangelio, guiándonos, Señor, hacia tu verdad, hacia la forma en la que tú quieres que te glorifiquemos con nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a dar lectura entonces, hermanos Romanos, capítulo 12, versículo 1 al versículo 8. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, hermanos, como ya les he adelantado, estamos en una sección práctica ya del Epístolo a los Romanos. Esto es algo que comúnmente el apóstol Pablo hace en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, en varias de sus epístolas, va a comenzar con una sección doctrinal. Va a comenzar mostrándonos qué creemos, quién es Cristo, cuál es el Evangelio que nosotros hemos creído. Y de ahí en adelante, Pablo nos va a mostrar qué es lo que deberían ser los resultados de ese Evangelio en nuestra vida. Y hemos comenzado ya esto hace dos semanas, hablando de cuáles deben ser el resultado, cuál debería ser nuestra respuesta al Evangelio. Si verdaderamente hemos conocido a Cristo, si verdaderamente hemos conocido la salvación, ¿cómo deberíamos responder a aquella salvación que se nos ha sido regalada? Solo por gracia, como hemos visto en toda la Epístola a los Romanos hasta este momento. Si realmente has entendido la propiciación, el sacrificio que Cristo hizo por ti para salvarte, para librarte de la condenación, para hacer la paz entre Dios y tú, entonces ahora la pregunta es cómo deberías responder a esto. Y la forma en la que Pablo nos ha mostrado es de que nosotros tenemos este Evangelio como nuestra motivación. El cristianismo no se vive por la fuerza, el cristianismo no se vive porque alguien esté detrás de ti intentando obligarte a que vivas de la manera correcta, sino que el cristianismo se vive con esta motivación de que hemos conocido a Cristo y ahora queremos servirle por el amor que nosotros tenemos hacia Él. Como Cristo mismo dijo, aquellos que me aman, ¿qué hacen? Juan capítulo 14, versículo 15, guardan mis mandamientos. No aquellos que me temen, no aquellos que quieren ganar algo de mí, sino aquellos que me aman. Y entonces Pablo comenzó esta sección práctica diciéndonos eso. Si tú has conocido las misericordias de Dios, capítulo 12, versículo 1, entonces el apóstol Pablo dice, ahora en respuesta a toda esa misericordia que Dios te ha mostrado, da tu vida, dale completamente tu vida. Que Él sea el dueño absolutamente de todo lo que haces, de todo lo que eres, de absolutamente todo. Tus deseos, tus sueños, tus metas, tu voluntad, tus pensamientos, que el Señor sea absolutamente dueño de todo. Entrégale a Dios, dijo el apóstol Pablo, Romanos 12, versículo 1, tu vida, tu cuerpo, el sacrificio vivo, santo y agradable. Y ahora hermanos, el propósito del hombre, como muchas veces hemos mencionado, el propósito del hombre es la gloria a Dios. ¿Sí? Es la gloria a Dios. Y el apóstol Pablo nos está mostrando que el hombre, nosotros como cristianos, le vamos a dar la gloria a Dios, vamos a adorar y exaltar su nombre, ¿cómo? Entregándole nuestras vidas. ¿Sí? No solamente entregándole el domingo, no solamente entregándole unas horas a la semana, sino entregándole absolutamente todo lo que hacemos. Y Pablo nos dijo de que esa es la adoración que Dios espera de nosotros. Es más, esa es la única adoración racional, lógica, que si tú entendiste el Evangelio, deberías darle al Señor. La reacción lógica de alguien que ha entendido que el Hijo de Dios ha venido, se hizo hombre y murió por nosotros para salvarnos de la condenación eterna, la reacción lógica, la respuesta de adoración racional, debería ser, ahora tú entregale tu vida a Él. Esto es lo que el apóstol Pablo terminó diciendo en el versículo 1. Escucha lo que dijo, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú puedes saber de que una persona ha escuchado el Evangelio, ha entendido el Evangelio, no solo lo ha escuchado, porque esta es la respuesta que va a dar. Yo ahora quiero entregar absolutamente todo lo que soy a Dios, porque yo sé que esa es la manera en la que ahora yo le adoro. La forma en la que yo adoro, la forma en la que yo honro a Dios es entregándole absolutamente toda mi vida. Y a partir de ese momento, Pablo nos va a mostrar cómo es que le entregamos nuestra vida a Dios. Ahora, tengo que repasar el versículo 2, que no hemos podido hacer la última semana, la última exposición de Romanos, hace dos semanas. Escucha lo que el apóstol Pablo va a comenzar diciendo acerca de cómo es que tú vas a entregarle y darle tu vida al Señor. ¿Sí? Escucha el versículo 12. Primero, no os conforméis este siglo. Ahora, eso ya es bastante controversial en nuestra época, porque la moda en muchas iglesias es hagámonos como el mundo, ¿sí? Lo que Pablo acá está diciendo es no te hagas como el mundo. Si el mundo lo hace, tú no lo quieres hacer. Si es lo habitual para el mundo, para ti no debería ser lo habitual. Si es lo que el mundo incrédulo disfruta, eso no debería ser lo que tú disfrutes. Entonces, cuando Pablo habla acerca de no os conforméis este siglo, significa de que el mundo incrédulo, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no conocen el Evangelio, escucha bien, ellos son como un ladrillo el cual ya tiene una forma, tiene una forma de hacer, tiene una característica, tienen un sistema el cual ellos siguen. El apóstol Pablo dice, tú no, no te conformes a ese sistema, no te conformes a lo que ellos hacen, a lo que ellos quieren, a lo que ellos buscan, a lo que ellos desean, a cuál es su voluntad, cuáles son sus ideales, cuáles son sus ideas. No os conforméis a este siglo. Es lo primero que el apóstol Pablo va a decir, refiriéndose a cómo los cristianos que hemos conocido el Evangelio debemos responder a la salvación, debemos responder en gratitud y en amor. Lo primero que Pablo va a decir es, después de que debemos entregar nuestras vidas, la forma en la que vamos a hacer esto, es no conformarnos al mundo que nos rodea. Ahora, hermanos, esto no es algo nuevo, por si acaso. Esto no es algo nuevo que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Ustedes pueden recordar, cuando ustedes lean pasajes difíciles en el Antiguo Testamento, en los cuales Dios va a agarrar al pueblo de Israel y les va a decir, ¿saben ustedes? Ustedes no van a tener este tipo de dieta, no van a tener este tipo de vencimenta, no van a tener este tipo de fiestas, van a tener más bien este tipo de celebraciones. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahí? Está diciéndole a su pueblo, ustedes van a ser completamente diferentes al mundo que los rodea. Ustedes incluso no van a comer de la misma manera que comen los incrédulos, aquellos que no conocen al Señor. Ahora, como ya dije, esto probablemente es controversial, porque la Iglesia hace décadas que se ha dedicado, en lugar de no conformarse al mundo, lo que ha intentado hacer es conformarse al mundo. Entonces, hagamos las cosas igual que el mundo. ¿Qué es lo que el mundo incrédulo quiere? ¿Qué es lo que el mundo incrédulo le gusta? ¿Qué es lo que el mundo incrédulo prefiere? Eso es lo que hagamos. Muchas iglesias, ese es su lema, esa es la forma en la que actúan, esa es su filosofía de ministerio. Seamos como el mundo para ganar el mundo. El apóstol Pablo más bien dice aquí completamente lo contrario. Si tú quieres darle la gloria a Dios, no te hagas como el mundo. Porque, ¿se acuerdan lo que Pablo dice en 2 Corintios 6? ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás? ¿Qué comunión tiene el incrédulo con el creyente? No hay ninguna comunión. Estamos en mundos completamente distintos, en caminos completamente opuestos. Unos están yendo por el camino ancho, otros estamos yendo por el camino angosto. No tenemos relación, no tenemos un mismo destino, no tenemos una misma forma de vivir, no tenemos los mismos ideales, no tenemos las mismas ideas. Y el apóstol Pablo te manda y te dice, no te conformes a este siglo. No puedes tú estar creyendo que adoras a Dios, que sirves a Dios, que le estás entregando tu vida a Dios, cuando tú como un denominador es querer copiar lo que el mundo hace, es querer hacer lo que los demás hacen. Aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que están en su camino hacia la perdición, es completamente absurdo, que un cristiano que dice que va por el camino angosto, quiera copiar las costumbres y la forma de vida de aquellos que van por el camino ancho. Es algo, es algo completamente ridículo. Y entonces el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, quieres entregarle tu vida a Dios como sacrificio vivo, comienza apartándote y separándote de lo que el mundo hace. Ahora, aquí voy a ser equilibrado. Pablo, por si acaso, no nos está diciendo, salgámonos del mundo. Pablo no está diciendo eso. Algunos, lamentablemente, en la historia del cristianismo han cometido ese error. Han dicho, bueno, lo que la Biblia nos manda es que nos salgamos del mundo, ¿sí? Entonces vamos a crear comunidades, como todavía hay en nuestra época, verdad, hemos tenido en las noticias esta semana, noticias de que el gobierno en Santa Cruz está teniendo problemas con los menonitas. Los menonitas son comunidades así, que han dicho, nos vamos a apartar, nos vamos a ir, vamos a ser nuestras propias comunidades, y nos vamos a apartar completamente del mundo. No es exactamente lo que Pablo dice acá. El apóstol Pablo no está diciendo de que salgamos del mundo y fundemos nuestros monasterios, donde vivamos como reclusos o como ermitaños, sin ningún contacto con los incrédulos. Pablo no está diciendo eso. Jesucristo mismo oró Juan capítulo 17, diciendo, no te pido que los quites del mundo, sino que, ¿qué? que los guardes del mal. Es a eso a lo que Pablo se está refiriendo. Nosotros no vamos a seguir el mismo sistema, el mismo pecado, el mismo mal que el mundo sigue. El cristiano no va a seguir ese mismo patrón, no se va a conformar al mismo diseño que ellos tienen. Ahora, Pablo no solamente nos va a decir lo que no tenemos que hacer, sino nos va a decir ahora lo que tenemos que hacer. Y es aquí donde comienza la introducción a las diferentes predicas que vamos a tener más adelante. Escucha lo que Pablo va a decir. Si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Como dije, la serie de predicas que vamos a tener en las siguientes semanas de Romanos van a titularse así, renovando nuestra mente. El apóstol Pablo dice, no te conformes a este mundo, no te conformes a este siglo, sino más bien, renueva tu mente. Ahora, aquí hay varias cosas, hermano, que tienes que entender. Cuando tú te conviertes al cristianismo, llegas a Cristo, llegas al Evangelio, naces de nuevo, gloria a Dios por tu salvación, pero la realidad, hermano, es de que todavía traes equipaje. Todavía traes, como el apóstol Pablo va a decir en Efesios 4, un viejo hombre, el cual está viciado por sus antiguas costumbres. ¿Está bien? Y esto es algo que tú tienes que comprender. Nadie llega al cristianismo, y esto, hermanos, también nos va a ayudar a tenernos paciencia los unos a los otros, ¿sí? Nadie llega al cristianismo, se convierte en cristiano, pone su fe en Cristo, e inmediatamente ya es perfecto, e inmediatamente ya es un santo. Claro que no. Es por eso que el apóstol Pablo, ahora aquí, te está dando el mandamiento de que tú tienes que, de manera voluntaria, tú tienes que, de manera voluntaria, empezar a transformar tu mente. ¿Qué significa? Y Pablo va a utilizar esta palabra específicamente, renovar, ¿sí? Renovar. Pablo utiliza una palabra que hace referencia a que tu común denominador de hoy en adelante va a ser quitar cosas y poner nuevas, ¿sí? Tu concepto de la familia probablemente es errado. La forma en la que debes vivir con tu esposa, con tus hijos, es muy probable que esté errado. ¿Qué vas a tener que hacer? Ir a la palabra y transformar tu mente. Renovar. Para quitar aquello que pensabas antes, quitar aquello que creías antes, quitar la filosofía que te guiaba para cómo vivías antes y ahora renovarla con algo nuevo. Tu concepto del trabajo, tu concepto de la sexualidad, tu concepto de lo que, el área que tú quieras en tu vida, el apóstol Pablo dice, ahora tú tienes la responsabilidad de transformar eso, de renovar eso, de quitar aquello que era tu antigua vida, la forma en la cual tú te comportabas y aquellas ideas o filosofías en las cuales dirigían tu vida y renovarlas con algo nuevo. Renovarlas con algo nuevo. Ahora, hermano, esa es una responsabilidad que tú tienes. Ahora es una responsabilidad que los pastores sabemos que tenemos hacia la congregación, por eso estamos estudiando la Biblia verso por verso, porque queremos ayudarles a renovar su mente. Pero esta es una responsabilidad que tú tienes como cristiano. Si verdaderamente quieres darle la gloria a Dios y honrar a Dios como tu Salvador, debes hacer esto. Tienes todavía equipaje, tienes todavía pensamientos, tienes todavía ideas, te puedo asegurar que están completamente equivocadas. en muchas áreas de tu vida. Y el apóstol Pablo dice, tu misión ahora, tu trabajo ahora de aquí en adelante es renovar todo eso, es cambiar los conceptos que yo tengo, las ideas que controlan y dominan mi vida. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo habla aquí de la mente, renovando nuestra mente? Ahora, en una época anti-intelectual en la que se vive, dentro del cristianismo lamentablemente, en el que la gente no quiere pensar, no quiere usar su mente, no quiere pensar, analizar, discernir, sino lo único que quiere es sentir. Realmente Pablo nos está dando un golpe fuerte a muchas personas, las cuales no estamos acostumbrados a usar nuestra mente. Lamentablemente, sinceramente, yo esto lo digo con mucha pena, en nuestro país, la gente no está acostumbrada a usar su mente, a usarla bien, no están acostumbrados a leer, a esforzarse en el estudio, a esforzarse en profundizar ideas, a tener un pensamiento crítico acerca de las cosas. La gente no está acostumbrada a eso en nuestro país, hermanos, eso es obvio, ¿sí? La mayoría de la gente probablemente no ha leído dos libros en su vida o en toda su vida de colegio, porque no estamos en un contexto en el cual se influya de manera en la cual las personas estén acostumbradas a usar su mente. Y ahora el cristianismo, si tú te das cuenta, más bien es completamente lo contrario. Pablo aquí está diciendo, más bien ahora tú tienes la responsabilidad de usar tu mente y de utilizarla bien y de tener un pensamiento crítico el cual analiza, el cual examina las cosas antes de hacerlas, el cual va a estar dispuesto a tener un estándar, como vamos a ver más adelante, que es la palabra de Dios, y comparar ese estándar con todas las ideas preconcebidas que yo tengo, con todas las ideas que tengo desde mi infancia que quizás me inculcaron de manera equivocada, colegios, incluso mis padres podría ser, o la universidad, etcétera, yo debo ahora comparar las cosas con un pensamiento crítico y analizar qué es lo que realmente conviene y no solamente qué es lo que conviene, si no escucha lo que el apóstol Pablo va a decir, qué es la voluntad de Dios, ahora es eso lo que te tiene que importar. Escucha el versículo 12 una vez más, no os conforméis en este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora, aquí hermano, sí, te ruego de que nunca cometas un error cuando te reúnes conmigo con el pastor José, el pastor José y yo, cuando nos reunimos con hermanos, siempre agarramos la Biblia y nos acercamos y decimos, tal pasaje, tal lugar dice así y así hay que hacer, ¿sí? Y un error que conventen muchos hermanos es decir, está bien pastor, pero yo creo, ¿sí? Pero yo pienso, hermano, si te das cuenta en este pasaje en el que Pablo te dice de que uses tu mente y que renueves tu mente, escucha, pero no es para que tú impongas tus pensamientos, tus ideas, lo que a ti te parezca mejor, sino el apóstol Pablo te dice, ahora tú tienes la responsabilidad de utilizar tu mente para comprobar, escucha, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ese es tu trabajo ahora, comprobar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, me estoy enfrentando en mi familia con algún problema, ¿sí? Y yo ya tengo ideas preconcebidas, yo ya tengo ideas que están formadas en mi mente y lo que yo debo hacer es analizarlas, lo que yo debo hacer es examinarlas, lo que yo debo hacer es criticarlas y compararlas con cuál es la voluntad de Dios y entonces que esa voluntad sea la que me dirija. Ahora, ¿dónde encuentras la voluntad de Dios? ¿En tus sueños? ¿En las visiones de alguna persona? ¿En las profecías de alguna persona? Hoy día vamos a hablar un poco de las profecías. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? Vayan conmigo a Romanos 2, versículo 18. Escucha, ¿dónde dice el apóstol Pablo que se encontraba la voluntad de Dios? Romanos 2, versículo 18. Y conoce su voluntad, escucha lo que dice Pablo, le está diciendo a los judíos, ustedes conocen su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. En ese versículo Pablo une estas dos cosas, aprobar y poder conocer lo que es mejor, conocer la voluntad de Dios a través de qué? De la ley. La ley la cual es expresada en toda la palabra de Dios, en todo lo que Dios nos ha mandado en la escritura. Es ahí donde tú vas a encontrar cuál es la voluntad de Dios en la palabra. por eso Pablo va a decir 1 Corintios 4, 6, no penséis más de lo que está escrito. Ahí está la voluntad. Dios va a hablar acerca de cómo debes trabajar, de cómo debes ser hombre o mujer o niño, hijo, padre, madre. Va a hablar de la economía, va a hablar del gobierno, de cuál debería ser tu posición política. Dios va a hablar acerca de cómo debemos hacer la iglesia, qué debemos cantar en la iglesia, qué no debemos cantar, cómo se debe predicar, qué debemos hacer o no hacer los domingos. Dios va a hablar, hermano, de todos los aspectos importantes de tu vida. Dios tiene mandamientos claros en su palabra. Y para aquellos que tal vez no hay un mandamiento claro, Dios tiene principios claros en su palabra para que te puedan dirigir. Entonces, el apóstol Pablo dice ahora tú tienes este trabajo, renovar tu mente en cómo debes hacer las cosas comprobando cuál es la voluntad de Dios. Tú necesitas eso, ¿sí? Renovar ese entendimiento. Hermano, ¿qué es lo que dirige tu vida? Lo que dirige tu vida, como Proverbios dice, es lo que piensas. Las ideas que tú tienes son las que dirigen tu vida. Las ideas son, hay un libro que se llama Las ideas tienen consecuencias, escrito por Arsys Proulx, y este autor comienza ese libro explicando eso, de que las ideas tienen realmente consecuencias, ¿sí? Aquellas ideas que las personas tienen en su mente van a tener consecuencias terribles. Una vez estábamos hablando con el hermano José, nuestro diácono, acerca de este tema y yo le decía, hermano, no sé si se dio cuenta, pero las ideas son el motivo por el cual ha muerto la mayor cantidad de personas en este mundo. El hermano me decía algo así como que, no, pero las bombas atómicas tal vez han matado más personas, ¿no? No, le digo, no, las ideas han matado más personas. Hermano, ¿qué es lo que llevó a los alemanes a matar 15 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial? Las ideas, ¿sí? Un hombre que se paró y empezó a dar ideas a toda una nación y esas ideas controlaron a esa nación. ¿Qué es lo que provocó de que mueran millones de personas bajo los regímenes comunistas en China, en Rusia? ¿Qué es lo que causó eso? Las ideas, ¿sí? Lo que las personas tenían en su mente, lo que Stalin tenía en su mente, lo que Mao tenía en su mente, aquellas ideas que controlaban su ser. Hermano, tú eres controlado por lo que piensas, por lo que hay en tu mente, ¿es eso lo que controla lo que haces? Por eso, como dije, Salomón dijo, tal como piensa el hombre, él es. Es por eso que el apóstol Pablo, comenzando esta sección en la cual él quiere que des tu vida, Dios va a decir, ¿sabes? Tenemos ahora que trabajar en tu mente, tenemos que trabajar en tu mente, tenemos que empezar a trabajar en la forma en la que procesas tus pensamientos y en las ideas que dirigen tu vida. Y es muy interesante que Pablo no dice, tenemos que trabajar en tus emociones, sino que Pablo dice, tenemos que trabajar en tu mente. Lamentablemente, otro error que ha cometido la iglesia en nuestra época es enfocarse en las emociones. Ahora, nosotros, hermanos, no estamos en contra de las emociones, ¿sí? Estamos a favor de las emociones, pero las emociones que están controladas por una mente racional, controlada por la palabra de Dios. A muchos de ustedes les debe haber pasado esto, tal vez no todos se van a sentir identificados, pero a mí me ha sucedido, ¿sí? Alguna vez, cuando no era cristiano, pero pensaba que era cristiano, y siempre me invitaban a campamentos de jóvenes cristianos, ¿sí? Y en esos campamentos de jóvenes cristianos lo que normalmente sucede es que todo es emoción, ¿sí? Y los jóvenes saltan, corren, lloran, se ríen, se pe... Todo pasa en esos campamentos, ¿sí? Y normalmente tienes oradores emocionalistas, los cuales causan mucha emoción en la gente, incluso se ponen un pianito ahí atrás que toquen para hacer llorar a los jóvenes, ¿sí? No les voy a hacer levantar la mano, hermanos, pero ¿cuántos de nosotros hemos ido a ese tipo de campamentos, hemos llorado a mares para luego después de dos semanas seguir iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que Pablo dice aquí que se necesita para que una persona cambie su vida no es renovar sus emociones, sino es renovar su mente. Y esa mente más bien luego va a controlar nuestras emociones de manera correcta. Esa mente más bien luego nos va a dar el dominio propio para poder controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Entonces, Pablo dice aquí, hermano, necesitamos renovar tu mente y necesitas tú entrar en este proceso en el cual tú comparas lo que tú crees, lo que tú piensas con qué dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de cualquier tema que se te venga a la mente hoy día? Tú deberías tener una respuesta. Tú deberías tener capítulo, versículo que diga eso dice Dios. Estás lidiando con problemas familiares. Deberías tener capítulo, versículo y decir Dios dice que solucione de esta manera eso. Estás lidiando con el pecado, con la tentación. Deberías tener conocimiento claro acerca de qué es lo que Dios dice acerca de cómo lidiar con eso. Tienes dudas acerca del económico, acerca de lo social, acerca de lo político, del área que quieras, hermano. Dios tiene mucho para decirlo. 66 libros tenemos los cuales tocan todos esos temas. ¿Quieres saber acerca de la paternidad? ¿Acerca de la maternidad? ¿Qué quieres saber? Dilo. La Biblia va a tener respuesta o principios los cuales dirijan tu vida. Y entonces el apóstol Pablo dice no te conviertas como el mundo, no te formes a la misma imagen que ellos, no tomes la misma forma que ellos tienen, sino más bien ahora empieza a renovar. Quita las cosas de tu mente que no se conforman a la voluntad de Dios y empieza a poner, a renovar, empieza a hacer que esas ideas, esos conceptos, esas doctrinas, esas enseñanzas que Dios nos da en su palabra, sean el fundamento ahora de la manera en la que piensas. Lo que Pablo, hermanos, está queriendo acá es de que nosotros tengamos una cosmovisión cristiana. ¿Quiénes saben qué es una cosmovisión? ¿Qué será una cosmovisión? Todos tenemos una cosmovisión, ¿sí? ¿Qué es una cosmovisión? Una cosmovisión es la forma en la que tú ves y analizas las cosas, ¿sí? Esa es una cosmovisión, la forma en la que tú ves y analizas las cosas. Y Pablo dice, tu cosmovisión debería ser la voluntad de Dios. Esos lentes, es como unos lentes que tú te pones y todo lo analizas, lo disiernes a través de qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios ha dicho, qué es lo que su palabra dice. Y esto debería ser algo constante, algo común en los cristianos. Es esta la forma en la que Pablo dice que tú vas a entregarle tu vida al Señor como sacrificio vivo. No te hagas como el mundo si no empieza a renovar tu mente. Empieza a renovar tu mente y no te dejes guiar más bien por las ideas antiguas que tenías, por los conceptos antiguos que tenías, sino más bien renueva, renueva, quita, quita aquello que no se conforma a la palabra de Dios. Quita, hazte ignorante, escucha, Pablo dice eso, 1 Corintios 3, hazte ignorante para ahora hacerte sabio. Quita todos esos conceptos, esas ideas que tienes que capaz ni siquiera estás seguro si provienen de Dios, si están bien y renueva tu mente con lo que Dios nos muestra. Y ahora, lo primero con lo que Pablo va a lidiar en este tema de renovar nuestra mente, va a hablar ahora del servicio dentro de la iglesia, cómo se debe servir dentro de la iglesia. Ahora hermanos, prepárense porque vamos a tocar gran cantidad de temas los siguientes domingos, acerca de en qué temas Dios quiere que renueves tu mente. Pablo nos va a dar una buena porción de qué quiere Dios aquello que renovemos en nuestro entendimiento. Y ahora Pablo, a partir de cómo es que debemos servir, cómo es que Dios espera que sirvamos, en qué es que Dios espera que sirvamos como su iglesia. Ahora esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante somos un cuerpo y nos necesitamos. Un cuerpo necesita cada una de sus partes, cada uno de sus miembros. La iglesia es de la misma manera. Ahora muchos de ustedes vienen de un contexto católico. ¿Sí? Y aquí es donde vas a tener que empezar a renovar tu mente. En el contexto católico, la iglesia católica está acostumbrada a de que solamente una clase especial de personas son las que sirven en la iglesia. ¿Sí? Se le conoce como el clero. Entonces, los sacerdotes, las monjas, los monaguillos, ellos son los que sirven en la iglesia. ¿Sí? Eso, hermano, vas a tener que renovar en tu mente. Porque en el Nuevo Testamento se nos muestra lo que se ha conocido en teología como el sacerdocio universal. ¿Qué significa sacerdocio universal? Que todo cristiano, ¿sí? Debe estar al servicio de Dios. Absolutamente todo cristiano. No solamente el pastor, no solamente los diáconos, todo cristiano. Debe estar sirviendo al Señor. En la iglesia evangélica, lamentablemente, ha pasado algo muy parecido. Mucha gente cree de que el pastor o los pastores, en el mejor de los casos, ellos deben hacerse cargo de absolutamente todo. Ya hemos hablado de esto en otras sesiones, en las cuales la Biblia misma nos muestra que no es así. ¿Se acuerdan de Hechos capítulo 6? Unos hombres se acercan a los apóstoles y les dicen, apóstoles, ¿saben? Aquí tenemos un problema en la iglesia. No se está cuidando de las viudas. No se está cuidando de las viudas. No se está haciendo obra social en la iglesia, ¿sí? Más o menos. ¿Y qué dicen los apóstoles? Perdón, ¿sí? Nos olvidamos de que esa era parte de nuestra responsabilidad. No. Los apóstoles van a decir, ¿saben? Nosotros no podemos dedicarnos a eso más. No podemos hacerlo todo. Es imposible que hagamos todo. Como Moisés en el Antiguo Testamento, Éxodo 18, cuando su suegro Yetro se acerca a él y le dice, Moisés, tú vas a morir y este pueblo le va a ir mal porque tú no puedes hacer todo solo. Necesitas más personas que te acompañen. Y cuando hablamos del servicio, como vamos a ver el día de hoy, debemos evitar cometer esos errores, esos errores, ¿sí? Ahora, hay varios errores más con los que puedo validar en este pasaje. Uno de ellos es poner a personas a servir sin primero verificar cuáles son sus dones. Poner a personas a hacer cosas que quizás no han sido llamadas para eso. Otro error que se comete también dentro de la iglesia y Pablo va a lidiar con eso en este pasaje, es que algunas personas ven la iglesia como si fuera una empresa en la cual la gente se está peleando por puestos. Eso no es la iglesia. Eso no es la iglesia, ¿sí? En el cual las personas están peleando por a ver quién llega a la parte más arriba de la pirámide como si la iglesia fuera una empresa piramidal o algo así. Eso no es la iglesia, hermano. Eso no es la iglesia. Otros también cometen el error de servir como si fuera una obligación. Una obligación cargosa, ¿sí? Una carga pesada y ya. Bueno, tengo que hacerlo, ¿sí? Muchos de aquellos que sirven de esa manera a Dios es porque creen que con sus servicios se van a salvar. Y esa es una carga que no puedes llevar, ¿sí? Hay mucha gente que sirve así. Sirve en la iglesia pero porque piensa de que su servicio lo va a salvar y le va a ganar el cielo. Esa no es la manera en la que servimos. Como hemos hablado ya muchas veces acerca de que más bien nosotros servimos porque ya hemos sido salvos, no porque nos queremos salvar. Y ahora, en esta sección acerca de el servicio dentro de la iglesia y cómo debemos renovar nuestra mente acerca de esto, vamos a dividirla en dos, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitas para servir en la iglesia? Y la segunda parte va a ser los diferentes servicios que hay dentro de la congregación. Escucha cómo Pablo va a comenzar el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, el apóstol Pablo, hermanos, comienza esta sección de una manera autoritativa. ¿A qué me refiero con autoritativa? Pablo está recordándole a sus lectores de que el apóstol Pablo no es cualquier persona, es un apóstol. Pablo le está diciendo a los romanos, perdón, digo pues, por la gracia que me es dada. Pablo les está diciendo a los romanos, lo que yo estoy a punto de escribir, esto es con autoridad apostólica. Con autoridad apostólica. Pablo reconoce y quiere que los cristianos, tanto en Roma como nosotros, reconozcamos de que él no es cualquier hombre. Él es un representante de Cristo, que como dice Efesios 2, versículo 20, es uno de los pilares que Dios iba a poner para que su iglesia se edifique. ¿Se acuerdan de Efesios 2, versículo 20? El fundamento de los profetas y de los apóstoles. La iglesia se edifica sobre la doctrina que los apóstoles enseñaron. Entonces, el apóstol Pablo, comenzando esta sección, está recordando a sus lectores y a los oyentes, porque muchos estaban escuchando esta carta siendo leída, de que él está hablando y él está dando estos mandamientos, estas directrices, no porque él tenga buenas ideas, sino porque ha sido encomendado por Cristo con una gracia especial. Él había sido llamado como un apóstol. En Gálatas, capítulo 2, versículo 9, Pablo va a hacer lo mismo, buscando que se reconozca que él mismo había sido llamado por Cristo. ¿Quieres leer la historia? Puedes leerla en Hechos, capítulo 9. Y entonces, Pablo comienza esta sección diciendo, yo tengo autoridad para decirles lo que les estoy diciendo. Yo soy un apóstol de Cristo enviado para que ustedes sigan estas directrices como iglesia. Y las directrices respecto al servicio dentro de la iglesia van a comenzar con lo que ya les he adelantado, Pablo mostrándonos qué es lo que tú necesitas para servir en la iglesia. ¿Qué necesitarás para servir en la iglesia? Primera cosa, tener un concepto equilibrado de cuáles son tus capacidades. Ya aquí, hermano, está involucrado el tema de la humildad, ¿sí? Escucha, lo que, primera cosa que necesitas para servir dentro de la iglesia y evitarnos peleas y conflictos, ¿sí? Es tener un concepto equilibrado de cuáles son tus capacidades. Escucha lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 3, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada una. Escucha, en el servicio dentro de la iglesia no existe el orgullo, no existe la arrogancia, no existe la vanagloria, no existen las competencias, ¿sí? No existe eso. No debería existir, porque sé que en muchas iglesias se ven ese tipo de cosas, pero no deberían existir, eso no está permitido, dice el apóstol Pablo. Uno de los más grandes errores en la iglesia es de, y es algo que realmente causa mucho daño, es gente que quiere ejercer cierta labor dentro de la iglesia, pero que no tiene la capacidad para hacerla, ¿sí? Y hermanos, a mí me ha tocado hablar con quizás algunos de ustedes y serles muy sinceros. Alguna vez me ha tocado hablar con hermanos que me dicen yo quiero ser pastor y yo después de conocerlos un buen tiempo, les digo hermanos, se nota de que tú no estás llamado al pastorado. Es obvio. La gente que te escucha enseñar no te entiende. Entonces, no, no estás llamado para eso. Pero lo que realmente causa problemas es cuando las personas no tienen un concepto sobrio de ellos, sino que creen que pueden realizar una labor a la cual no han sido llamados. No todos hemos sido llamados a realizar la misma labor. En un cuerpo como Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12 no todos son ojos, no todos son boca, no todos son orejas, hay diferentes dones, diferentes labores. Y lo que Pablo quiere comenzando esta sección hablando del servicio dentro de la iglesia es que no tengas un más alto concepto del que debes tener de ti mismo, sino que seas equilibrado, seas humilde, seas sobrio, ¿sí? Algunos dentro de la iglesia, no esta específicamente, sino en general, quieren simplemente llegar a alguna responsabilidad en la iglesia solamente por tener un título, ¿sí? Porque los llamen pastores o diáconos o ministros, ¿sí? No, esa no es la motivación por la cual yo debo servir en la iglesia. No es porque yo querer ser visto por encima de otros. Esto, hermanos, no es la iglesia no es como el mundo opera y aquí Pablo ya nos está mostrando algo completamente diferente a como el mundo opera, ¿sí? En el mundo, tú ves una persona que no tiene tal vez la capacidad del don para hacer ciertas cosas y tú ves películas que hacen esto, ¿sí? La cual se le dice a una persona no, no puedes y esa persona dice les voy a demostrar que sí puedo, ¿sí? sé que en las películas eso funciona hermanos, ¿sí? Pero en la realidad eso no es algo que comúnmente vaya a suceder. Ahora, no estoy diciendo por si acaso de que dentro de la iglesia no hay espacio para el desarrollo, que quizás seas una persona que quiere enseñar pero que tiene que desarrollar ese don y tal vez con el tiempo llegues a ser un maestro o un pastor, puede ser, no estoy diciendo de que no, ¿sí? Pero lo que Pablo te dice tiempo presente ahora, tú ahora mismo ten un concepto equilibrado de qué es lo que puedes hacer, cuáles son tus dones, qué es aquello que puedes utilizar sin competir con otros, sin creerte más de lo que realmente eres, y aquí Pablo va a utilizar dos palabras que tienen que ver con la forma en la que tú piensas de ti mismo, dos palabras, para una palabra Pablo utiliza la palabra huperfroneo, que Pablo utiliza esta palabra cuando se hace referencia a que tú estás pensando más alto de lo que eres, ahora, aquí hermanos nos desligamos o nos dividimos o nos vamos completamente contrario a la psicología moderna, ¿sí? La cual te dice tú piensa lo mejor de ti mismo, Pablo escucha, no te está diciendo eso, Pablo te está diciendo piensa equilibrado, ¿sí? piensa equilibrado, no te está diciendo ahora tú cree que eres un campeón, no, acepta tal vez de que no eres un campeón y de que necesitas trabajar y esforzarte en algunas cosas, uno de los grandes motivos por los cuales la gente, esto entre paréntesis, ¿sí? tiene baja autoestima, ¿sí? no es porque, ¿saben por qué la gente tiene baja autoestima? porque tienen un pensamiento más alto del que deberían tener, entonces yo creo que me tengo que ver como Brad Pitt, pero me veo en el espejo y resulta que no soy Brad Pitt, ¿cuál es el problema ahí? mi pensamiento, tengo un pensamiento más elevado de lo que realmente soy y Pablo más bien lo que dice aquí es acepta quién eres, los dones que Dios te ha dado, los talentos que Dios te ha dado, la forma en la que Él te ha creado y utiliza aquello de manera equilibrada, no tengas un concepto más alto, deja de estar obsesionado con tu pensar cada vez mejor y más y más acerca de ti, sino más bien acepta como Cristo mismo nos ha mandado, acepta que eres un pobre, un pobre en espíritu que no tienes nada y que todo lo que recibes es de regalo, entonces Pablo dice no tengas un pensamiento más alto, sino más bien luego Pablo utiliza la palabra sofroneo, la palabra froneo tiene que ver con esto de pensar, la palabra so, o este prefijo que está adelante de la palabra froneo, es la palabra que se utiliza para referirse a sano, en otras palabras lo que Pablo está diciendo es tener un pensamiento sano de ti mismo, sano, no pienses más de lo que realmente eres, un pastor una vez conversando acerca de este tema con jóvenes que normalmente los jóvenes cometen este error, hay jóvenes que predican un buen sermón y ya se creen Spurgeon los tipos, ya se creen Lutero, se han leído las instituciones de Calvino y ya se creen los reformadores de Bolivia, ya los que van a reformar y van a cambiar, hermano, no estoy diciendo de que tal vez Dios no te use para eso, ojalá que sí, pero con calma, con calma, no por haberte leído un libro de teología sistemática, ahora vas a venir a darle clases al pastor, hermano, ten un pensamiento equilibrado del lugar donde Dios te ha puesto, de los dones que te ha dado, las circunstancias que te han tocado vivir ahora, ten un pensamiento sano y aquí Pablo nos está mandando hermanos incluso a reconocer que es aquello que Dios nos ha dado, Pablo y a aceptar lo que Dios nos ha dado, versículo 3 digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense como ya dije sofroneo sanamente de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, ¿a qué es lo que Pablo se está refiriendo acá? lo que más adelante nos va a decir también Dios hermano es el que decide a quienes les da los diferentes dones para que se utilicen en la iglesia a algunos Dios los habrá llamado a ser pastores a otros los habrá llamado a ser diáconos a otros los habrá llamado a servir en la música a otros los habrá llamado a servir en lo que puedan servir en lo que esté a sus alcances en su posibilidad y esto Pablo está diciendo hermano reconoce la medida de fe que Dios te ha dado reconoce el regalo que Dios te ha dado a ti y utiliza eso acéptalo no pienses más de lo que realmente eres busca tener un pensamiento equilibrado de tus capacidades ¿sí? busca tener un pensamiento equilibrado de tus capacidades y reconoce escucha que es Dios el que regala esas cosas es Dios el que regala esas cosas no es Dios el que decide hermano yo te ruego que ores yo oro de esta manera muchas veces yo oro de esta manera yo leo muchas biografías de hombres grandiosos en la historia los puritanos John Owen te encuentras con Richard Baxter que resulta que leía 14 horas al día la Biblia es de ok yo quisiera decir soy como Richard Baxter quizás pero yo me acerco a Dios y digo Dios yo sé que no soy yo no soy Richard Baxter yo no soy Calvino yo no soy Lutero yo no soy MacArthur yo no soy John Piper yo soy Álvaro me habrás dado a mí otros dones según la medida que tú quisiste tal vez hay hombres a los cuales tú les has querido dar una medida más grande gloria a ti para tu gloria para el beneficio de tu iglesia yo siguiendo este pasaje debo aceptar estar feliz estar agradecido con la medida que Dios quiso darme sea mucho sea poco feliz entonces quieres servir en la iglesia primero ten esto un concepto equilibrado de quién eres y qué dones Dios te ha dado ahora como dije no estoy diciendo de que en el transcurso de nuestra vida cristiana haya dones que podamos desarrollar mejorar puede pasar eso hermano pero ahora mismo en qué situación te encuentras cuáles son los dones que Dios te ha dado los talentos las características el carácter qué es lo que Dios ha hecho en ti ahora con eso sirve con eso sirve dos reconoce que el servicio es un regalo de Dios esto es muy importante que entiendas para servir al Señor como Pablo ya he mencionado Pablo dice conforme a la medida de fe que Dios que dice repartió hermano el servir en la iglesia es un regalo que Dios nos da y esto es algo que tú tienes que tener muy en cuenta muy en cuenta cuando vas a servir dentro de la iglesia la persona que sirve dentro de la iglesia de mala gana la persona que sirve en la iglesia como por fuerza por obligación y no con alegría si es la persona que no entiende esto que el servir a Dios es un privilegio es un regalo Pablo va a decir en el versículo 6 por eso va a utilizar Pablo la palabra dones qué significa la palabra don hermano es un regalo por gracia si Dios no necesita tu servicio no necesita Dios no necesita mi servicio no Dios no necesita que yo predique no Él tiene ángeles para que prediquen por Él Él tiene una voz tan potente hermanos que todos caeríamos al suelo si Él quisiera hacerla audible ¿sí? Él no me necesita Él me da el regalo el privilegio de poder servirle y tú si quieres servir realmente dentro de la iglesia de manera correcta debes tener eso claro en tu mente el servir en la iglesia es un privilegio es por eso que en la iglesia no forzamos a nadie ¿sí? a nadie no quieres servir a alguien es un privilegio tú te lo estás perdiendo es un privilegio el servir a Dios ¿cuánta gente tú ves y una vez teníamos en la iglesia una hermana que que ella estaba muy feliz y no la estoy culpando por esto ¿sí? pero cuando te hablabas con ella una y otra vez te contaba esto yo he trabajado en la embajada de Estados Unidos siempre te contaba eso ¿sí? y te empezaba a contar yo he trabajado y lo he conocido al embajador y he trabajado ahí esta hermana trabajaba en la cocina de la embajada de Estados Unidos era una de las chefs algo así y pero estaba muy alegre y tenía esa 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 sensación de de cuán privilegio se le había dado por trabajar en la embajada de Estados Unidos una y otra vez te repetía eso a tal grado que parecía que esta hermana estuviera dispuesta a trabajar ahí aunque no le pagaran solo por estar ahí ¿sí? y lo que realmente a mí me asombra es que ver gente que hermano tú tienes la el privilegio el regalo de poder servir no a un presidente no a un embajador de poder servir al Dios creador del universo y la gente no lo ve como un privilegio la gente lo ve como una opción como una carga la gente lo ve como algo de que si quiero lo hago si no, no la gente espera años para poder ser pone excusas para poder servir ay no es que primero es que estaba soltero si, no tenía tiempo luego ahora es que estoy casado y ahora tengo menos tiempo y ahora tengo hijos si, peor no, menos ya no tengo tiempo para servir al Señor vamos a llegar a Romanos 16 y te vas a encontrar con Priscila y Aquila vamos a llegar a Romanos 16 te vas a encontrar con parejas casadas dando su vida por el Señor te vas a encontrar con personas ancianas dando su vida por el Señor te vas a encontrar con personas jóvenes solteras dando su vida por el Señor y por qué hacían eso como vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo porque ellos veían el servicio a Dios como un regalo como un regalo un privilegio que Dios me está dando es un privilegio yo lo haría gratis si alguna vez hablando del pastorado dijimos eso yo pagaría por ser pastor si no hay problema y muchos de nosotros hemos pagado para ser pastores no es que he dado dinero para que me ordenen por si acaso hermanos no se confundan sino que hemos dado de nuestro tiempo de nuestra labor sin ganar nada por años muchas veces ¿por qué? porque es un privilegio y sin quejarse porque es un privilegio servir al Señor 1 Corintios 12 versículo 7 pero a cada uno le he dado esta manifestación del Espíritu es un regalo que el Espíritu nos da Efesios 4 versículo 6 cada miembro tiene eso ¿sí? tiene ese privilegio de poder servir ahora hermanos escucha bien esto ¿sí? si bien es un privilegio servir si bien como dije para Dios no es necesario si no te da este regalo este privilegio de que puedas servirle ahora voy a hablar desde la perspectiva de la iglesia ¿ya? desde la perspectiva de la iglesia tu servicio si es necesario ¿sí? si eres cristiano como ya dije hermanos para Dios nuestro servicio no él tiene ángeles él no necesita nada a nadie ¿se acuerdan como creó Dios el mundo? solo hablando ¿verdad? si Dios quiere algo puede hablar y las cosas se hacen él no necesita nada de nadie ¿está bien? pero Pablo en este pasaje nos va a dar la perspectiva humana la perspectiva de la iglesia y en la perspectiva de la iglesia es de que nosotros nos necesitamos los unos a los otros escucha lo que Pablo va a continuar diciendo digo pues por la gracia que me es dada la cual cada cual versículo 3 que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió cada uno porque de la manera que un cuerpo que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros escucha de esto los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada y más adelante vamos a hablar de los dones escucha lo que Pablo está haciendo ahora en este pasaje está guiándonos al concepto de que la iglesia es un cuerpo no cualquier cuerpo el cuerpo de Cristo sí y Pablo ahora nos está guiando a este concepto del cuerpo porque lo que Pablo quiere que entendamos acá es de que nuestros hermanos la iglesia necesitan la actividad de cada uno sea una actividad muy visible sea una actividad secreta sea algo grande sea algo pequeño no importa como ya he mencionado en un cuerpo hermano escucha bien esto tú te arreglas todas las mañanas el cabello las mujeres específicamente te pones crema en la piel para que no esté seca para que se vea bien y el día de mañana resulta que tu riñón decide hoy día no voy a trabajar ¿qué tal? creo que las cosas andarían mal ¿verdad? estoy hablando de un miembro de un órgano en tu cuerpo que no es tan visible quizás que no lo andas mostrando a todo el mundo que no lo cuidas de la forma en la que tal vez cuidas tu cabello y tu piel ¿sí? pero el día de mañana resulta que tu estómago deja de funcionar y nada sirve ¿verdad? el día de mañana hermano ¿sí? tu mano derecha deja de funcionar te puedo asegurar de que no te vas a levantar de la cama diciendo ah, no importa tengo la izquierda no te va a arruinar todo el día te va a arruinar por semanas va a ser una preocupación hermanos cuando Pablo introduce este concepto del cuerpo es lo que quiere que tú entiendas de que para que la iglesia marche de la manera correcta se necesita que cada uno haga lo que Dios haya llamado a ser la iglesia no va a funcionar a menos de que cada cristiano esté ejerciendo sus dones sus talentos para el beneficio de la iglesia y para la gloria de Dios mi cuerpo necesita tanto de mi ojo derecho hermano como de mi pie derecho también mi cuerpo necesita tanto de mi mano derecha como de mis riñones como de mi estómago como de esos órganos que quizás no son tan visibles y entonces el apóstol Pablo nos dice escucha lo que dice somos miembros los unos de los otros y aquí hermanos si eres alguien que llega a la iglesia para escuchar la prédica termina la prédica te vas corriendo te estoy diciendo estás en pecado ¿si? porque no estás mostrando lo que Pablo dice acá somos miembros los unos de los otros la iglesia los hermanos necesitan de tu actividad sea que se den diferentes maneras sea que se dé dando consuelo a algunos dando ánimo a otros aconsejando con lo poco que sepas no importa a otros ese servicio dentro de la iglesia sea limpiando sea predicando sea enseñando sea administrando no importa para que el cuerpo vaya bien la Biblia nos dice cada uno debe utilizar la función que Dios le haya dado vayan conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 16 escucha lo que dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí escucha lo que está Pablo diciendo un cuerpo bien unido cercano un cuerpo que se conoce no te estoy diciendo conoce a las 200 personas que están en la iglesia no pero tienes contacto tienes comunión con otras están ahí unidos se conocen saben quienes son de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan que dicen mutuamente este es un este es un versículo que hace referencia a toda la iglesia no está hablando de los pastores aquí está hablando de toda la iglesia se ayudan mutuamente y ahora escucha según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor ahora tú te quejas y dices en esta iglesia no hay amor tal vez sea tu culpa ¿sí? tal vez sea tu culpa porque acá dice de que es necesaria la actividad de cada miembro para que la iglesia sea edificada en amor no es suficiente la actividad del pastor no es suficiente muchos creen vamos a tener un buen pastor y ya está no para que la iglesia vaya bien y sea edificada en amor ¿qué necesita? dice el apóstol Pablo la actividad de cada uno de sus miembros cada uno de sus miembros vayan conmigo a 1 Corintios 12 versículo 12 al 27 y escucha lo que el apóstol Pablo va a decir en ese pasaje en el cual vamos a estudiarlo los días miércoles en unas semanas escucha lo que va a decir 1 Corintios 12 versículo 12 al 27 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu además el cuerpo no es un solo miembro sino muchos si dijera el pie ¿por qué no soy mano? ¿no soy del cuerpo? ¿por eso no será del cuerpo? y si dijera la oreja ¿por qué no soy ojo? ¿no soy del cuerpo? por eso no será del cuerpo si todo el cuerpo fuese ojo ¿dónde estaría el oído? si todo fuese oído ¿dónde estaría el olfato? más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo escucha como él quiso porque si todos fueran un solo miembro ¿dónde estaría el cuerpo? pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular el apóstol Pablo hermano dice si nos necesitamos nos necesitamos no sé cuál será tu don específicamente pero estoy seguro que hay algo que puedes hacer por el bienestar de la iglesia por el bienestar de tus hermanos por el bienestar de aquellos que te rodean y si no lo estás haciendo no te quejes si la iglesia no va bien si porque acabo de expresar de que para que las cosas vayan bien se necesita de la actividad de cada uno de nosotros ahora después de esto el apóstol Pablo va a empezar a hablarnos de los diferentes servicios dentro de la iglesia cuáles serán estos servicios ahora quiero adelantarles hermanos de que la lista de servicios que Pablo nos da acá no es una lista exhaustiva si ustedes leen 1 Corintios 12 Efesios capítulo 4 van a ver de que hay una lista más extensa de servicios y dones incluso lo que nosotros creemos es de que los dones que la Biblia nos muestra pueden ser pueden haber más de los que la Biblia nos muestra si diferentes dones talentos en la época del apóstol Pablo hermano no se necesitaba alguien que sepa de sonido si no se necesitaba alguien que sepa manejar una consola entonces nosotros creemos de que en la iglesia hay diferentes dones si y pueden haber muchos más dones de los que incluso la Biblia nos muestra obviamente siempre que sean dones los cuales contribuyan al beneficio de la iglesia nunca más bien dañen a la iglesia entonces nosotros los reconocemos pero Pablo en esta sección nos va a mostrar algunos de estos dones específicamente siete profecía servicio enseñanza exhortación el compartir la misericordia y el apóstol Pablo va a comenzar en este versículo seis hablando acerca del don de profecía ahora hermano creo que ahí vamos a terminar hoy día porque hay mucho que hablar acerca del don de profecía si y algunos de ustedes están diciendo si por fin si ahora la hermana profeta pase si hermanos hay mucho que hablar de este don de profecía voy a intentar resumirlo si es más en la semana que tuvimos de conferencia hubo un tiempo de preguntas y la pregunta en la que más me tomé tiempo de responder fue esa y sé que no han estado todos así que vamos a hablar un poco del don de profecía si qué significa primero la palabra profecía por si acaso la palabra profecía no siempre significa el traer nueva revelación el conocer el futuro el predecir con quién te vas a casar quién va a ganar el partido cuándo va a venir Cristo no hermano si la palabra profecía significa en su en su en su significado más más rudimentario significa hablar hacia afuera si es alguien que habla hacia afuera es alguien que hace hace escuchar su voz si ahora yo mismo podría ser un profeta en el buen sentido en el cual yo les estoy expresando la palabra de Dios de manera audible si eso es lo que hacían los profetas en el antiguo testamento recibían la palabra de Dios y la expresaban de manera audible eso es lo que yo estoy haciendo tengo esta palabra de Dios y la estoy expresando de manera audible entonces la palabra profecía hermano no siempre significa aquellos que traen nuevas revelaciones etc si pero ahora nosotros creemos de que tenemos que reconocer de que ha habido diferentes épocas respecto a las profecías si ahora esto porque porque el pastor álvaro se inventó esta doctrina no escucha hermano Dios ha tenido en todas las épocas de la humanidad profetas gente que traigan nueva revelación no no es más desde el principio de la creación en Génesis hasta la época de Moisés es ahí donde Dios empieza a revelar su palabra y la mantiene escrita comenzando desde Abraham en adelante pero no siempre fue así no siempre fue así luego Dios tenemos en la época de las profetas en el antiguo testamento y después de la época de los profetas que tenemos 400 años de silencio no se si sabían eso 400 años en el que no había profeta si entonces Dios todo el tiempo ha tenido en la historia de la humanidad profetas la respuesta la respuesta es no no si ahora en el nuevo testamento nos encontramos de que habían profetas eso nadie lo niega yo no lo niego ninguna iglesia reformada de sana doctrina etcétera va a negar en el nuevo testamento habían profetas uno de ellos era ágabo si hechos capítulo 11 hechos capítulo 22 un hombre que profetizó algo que le iba a suceder al apóstol Pablo incluso se hablan de unas hijas de Felipe las cuales también profetizaban entre el pueblo entonces hermano escucha nosotros no vamos a negar de que hubieron profetas en el nuevo testamento si y escucha bien esto yo creo de que en el nuevo cuando Pablo escribió la epístola de los romanos todavía había profetas es más los apóstoles también ejercían la función de profetas si ya nos mostró eso Pablo en romanos 11 o no se acuerdan que Pablo nos dijo que iba a suceder más adelante acerca del pueblo de Israel Pablo se adelantó a profetizar en cierta manera usando el antiguo testamento para decirnos que iba a suceder con Israel hasta este punto cuando se escribió romanos 56 después de jesucristo más o menos hasta este punto todavía no se ha escrito el apocalipsis el apóstol Juan iba a escribir todo un libro lleno de profecías lleno de profecías entonces en este punto de la historia habían profetas y se necesitaban los profetas si estamos claros en eso hermanos había profetas se necesitaban profetas pero ahora que es lo que Pablo va a decir acerca de sus profetas en el mismo nuevo testamento Efesios capítulo 2 versículo 20 los profetas son junto con los apóstoles va a decir Pablo son el fundamento de la iglesia Efesios 2 versículo 20 si edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo si que dice el apóstol Pablo mismo en el nuevo testamento acerca de los profetas que ellos iban a ser el fundamento en aquella época cuando se construyó como en nuestra época también se pone el fundamento verdad y en aquella época se acostumbraba a tener una piedra angular la piedra principal la piedra principal quien es Cristo y Pablo dice hay un fundamento sobre el cual la iglesia debe edificarse y ese fundamento son los profetas y los apóstoles la pregunta lógica cuando tú lees ese pasaje es ¿cuántas veces se pone el fundamento hermanos? una vez ¿verdad? ¿si? nosotros hermanos creemos de que el don de profecía en la época del apóstol Pablo romanos estaba vigente como ya lo he mencionado pero que ese fue un don que cesó ¿está bien? ahora déjenme explicarles por qué creemos eso uno de los puntos ya los acabo de mencionar Efesios 2 versículo 20 dice que esto iba a ser el fundamento ¿ya? el fundamento pero luego tú te encuentras en el Nuevo Testamento con que los tres apóstoles quizás que más llaman la atención van a terminar su vida diciéndole a los cristianos ustedes ahora presten atención a lo que está escrito Pablo su última epístola ¿cuál es? según Timoteo a punto de terminar su vida a punto de concluir su ministerio Pablo mismo va a decir estoy a punto de ser muerto ¿si? entonces le va a dejar instrucciones a Timoteo sus últimas palabras adivina ¿qué es lo que no le va a decir Pablo a Timoteo? Timoteo necesitamos profecías necesitamos profetas que gente se levante y nos diga ¿qué es lo que Dios está diciendo en este tiempo para Bolivia? ¿si? Pablo le va a decir a Timoteo 1 Timoteo 3 versículo 15 en adelante Timoteo tú tienes la palabra de Dios escrita la cual te puede hacer sabio para la salvación y la cual te sirve le dice Pablo a Timoteo para que la iglesia sea perfeccionada tienes la escritura Pablo le dice a Timoteo ¿si? tienes la escritura es por eso que es bien importante leer hermanos las epístolas y las cartas en su contexto histórico Romanos no es la última carta de Pablo es una carta en la cual todavía la labor apostólica y la labor de los profetas estaba vigente y se estaba dando y era necesaria todavía el apóstol Juan como dije todavía no había terminado de escribir todo lo que él iba a escribir pero el apóstol Pablo terminando su vida le va a decir a Timoteo Timoteo tú dedícate a la escritura tú dedícate a la escritura predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo el primero de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante el apóstol Pedro ¿qué va a decir? segunda Pedro capítulo 1 versículo 17 en adelante el apóstol Pedro va a decir hermanos yo he escuchado la palabra de Dios audible dice Pedro ¿sí? escucha lo que dice el apóstol Pedro y ahora si Pedro hubiera sido uno de los predicadores de nuestra época hubiera dicho y ahora hermanos ustedes también escuchen ¿sí? no solamente leas la Biblia sino busca escuchar la palabra de Dios ¿sí? ¿qué te ha dicho el Señor hoy día? pero Pedro no va a hacer eso no va a hacer eso primero Pedro capítulo segunda Pedro capítulo 1 versículo 17 en adelante Pedro va a decir nosotros hemos escuchado la palabra de Dios audible ustedes presten atención a la palabra profética más segura y Pablo y Pedro luego dice que ha sido inspirada por el Espíritu Santo en las sagradas ¿dónde? escrituras Pedro última epístola a punto de morir le dice a la iglesia ustedes dedíquense escritura ¿sí? escritura ahora nos queda un apóstol más uno de los apóstoles más sobresalientes en el Nuevo Testamento ¿quién es? Juan entonces ¿qué nos dirá Juan? él Juan escribe todo un libro acerca de profecías entonces uno se esperaría que Juan dijera bueno hermanos y esto continúa esperen a la segunda Apocalipsis versión 2.0 el apóstol Juan ¿qué va a decir? no se atrevan a agregarle ni a quitarle nada de lo que ya se ha dicho eso dice el apóstol Juan no lo digo yo ahora cuando una persona se para y dice Dios me ha revelado ¿qué está haciendo hermano? le está agregando le está agregando cosas y el mismo apóstol Juan nos va a decir Apocalipsis 19 versículo 10 de que el espíritu de la profecía era Cristo ¿sí? el espíritu de la profecía no era que tú sepas con quién te vas a casar no era que tú sepas qué profesión ibas a tener no era que tú sepas si te va a ir bien o mal o si Dios tiene un gran plan maravilloso para tu vida el apóstol Juan va a decir el espíritu de la profecía es Cristo el espíritu el propósito de las profecías era en guiarnos hacia Cristo y adivina ya tenemos todo lo que necesitamos saber de Cristo acá es por eso que el apóstol Juan va a decir ya no le agreguen no le quiten nada ¿sí? no le agreguen no le quiten nada entonces volviendo a nuestra epístola de los romanos capítulo 12 ¿cómo entonces ahora aplicamos borramos este versículo 6 ¿ya no lo necesitamos? no exactamente ¿sí? no exactamente como ya dije en la epístola de los romanos el apóstol Pablo este don estaba vigente todavía y era necesario y como Pablo mismo le va a decir a los tesalonicenses otra epístola temprana ustedes Pablo le va a decir no desprecien las profecías necesitan escucharlas en aquella época era necesario el canon de la escritura no había sido terminado el apóstol Pablo el apóstol Pedro el apóstol Juan tenían más cosas todavía que decir había más profecías las cuales debían ser el fundamento para la iglesia que ya las tenemos escritas entonces pero ahora ¿cómo nosotros utilizamos este pasaje? como ya dije hermanos la palabra profecía también hace referencia a personas que proclaman en voz alta escucha la palabra de Dios el pastor John Sandoval nos ponía este ejemplo algunos lo han conocido al pastor John Sandoval hermano yo hoy día te puedo profetizar ¿sí? yo hoy día te puedo decir si no crees en Cristo y te arrepientes vas a terminar en el infierno escucha eso es una profecía ¿sí o no? es ¿y está basada en qué? ¿te estoy diciendo lo que va a suceder en el futuro? sí en ese caso hermano cada vez que tú vas y predicas el evangelio estás profetizando cuando nosotros le decimos a la gente que Cristo va a retornar ¿qué estamos haciendo? estamos hablando profecía y entonces Pablo dice eso es útil eso es útil todavía en la iglesia es necesario hermanos hacer la distinción de lo que sucedió en el Nuevo Testamento y en el Antiguo y lo que sucede ahora como lo ha hecho ahora es necesario entender de que las profecías de la forma en la que los apóstoles las recibían y los profetas del Antiguo Testamento han cesado como lo he explicado ahora pero esto de proclamar aquello que ya ha sido profetizado eso es algo que se necesita y eso es parte de profetizar una forma en la que los apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento recibieron nueva revelación otra cosa es profetizar simplemente hablando la palabra de Dios en ese caso todos por eso todos deberíamos profetizar de alguna manera por eso Pablo escucha lo que va a decir versículo 6 de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe ahora aquí Pablo en la palabra medida no está utilizando la palabra métrica que utiliza para para la palabra para en el versículo 3 según la medida de la fe que Dios le ha dado a cada uno sino que Pablo está utilizando la palabra una palabra que hace referencia a la analogía la analogía de la fe Pablo dice si alguien va a hablar algo si alguien va a elevar su voz haga esto hable conforme a lo que está de acuerdo a nuestra fe por eso el apóstol Pedro mismo va a decir primera Pedro si alguno habla hable las palabras de quien de Dios no las que te soñaste no las que tú pensaste no las que crees que se te han revelado sino las que ya sabemos que son de Dios y entonces Pablo dice este don de profecía debe usarse de esta manera debe estar conforme a lo que Dios ya ha revelado debe estar conforme yo por eso les digo en este momento si estoy predicando la palabra estoy de alguna manera profetizando estoy de alguna manera de manera audible explicándoles y expresándoles lo que Dios ha dicho y es esa la manera en la que nosotros aplicaríamos Romanos 12 versículo 6 la próxima semana hermanos vamos a continuar viendo los demás dones antes de terminar déjame llamarte a que te examines acerca de cómo estás renovando tu mente cómo se está haciendo tu mente renovada de acuerdo a la pasada manera que tenías de vivir y cómo estás utilizando hermano los dones que Dios te ha dado como cristiano para el beneficio de su iglesia vamos a hablar más de los dones vamos a profundizar más en los dones el día de hoy no nos va a alcanzar el tiempo pero la pregunta es hermano cómo estás en esos aspectos estamos en el contexto en el que si tú has entendido el evangelio Dios te está diciendo ahora da tu vida por mí yo he dado a mi hijo por ti ahora tú entrega tu vida como en amor por gratitud a mí renueva tu mente para hacer esto y utiliza tus dones sirve sirveme de la manera en la que yo quiero que me sirvas y la pregunta para la reflexión del día de hoy es cómo estás haciendo esto cómo estás haciendo esto cómo estás ejerciendo tus dones las habilidades que Dios te ha dado cualquiera sea cómo estás renovando tu mente se ha vuelto una costumbre renovar tu mente en tu casa junto con tu familia junto con otros cristianos el cambiar los conceptos los preconceptos los prejuicios las ideas filosofías que tenías en tu mente que te dirigían las estás renovando algo nuevo algo bíblico algo que es conforme a la palabra de Dios si has entendido el evangelio hermano es eso lo que Dios te está llamando el día de hoy haz eso quieres adorar a tu señor quieres darle la gloria a tu señor haz esto renueva tu mente y empieza a servir a Dios de la manera en la que él quiere ser servido vamos a orar te agradezco señor esta mañana por este tiempo que nos has dado la predicación señor sabiendo de que hay mucho más que hablar señor y el tiempo no nos lo permite pero tú señor te ruego que seas aquel que obra nuestros corazones abra nuestra mente nuestro corazón hacia la verdad te pido Dios misericordia por esta iglesia por este pueblo por cada una de las personas que sirven acá te agradecemos Dios porque tú eres el que de manera sobrenatural obra nuestros corazones para que te sirvamos para que te conozcamos ayúdanos guíanos señor te pido Dios porque puedas obrar en esta iglesia de que tal manera que verdaderamente señor se muestre que hemos entendido tu misericordia hemos entendido el evangelio y que estemos reaccionando a tu evangelio respondiendo a tu evangelio señor de la manera en la que tú quieres que lo respondamos dando nuestras vidas en sacrificio vivo para ti renovando nuestra mente y sirviendo señor a tu pueblo para la edificación de tu iglesia para tu gloria en el nombre de Jesús oramos amén